Quiero dejar tranquilidad, primero solidarizarme con todas las familias que están pasando por este momento como institución. Nosotros hemos aplicado los protocolos desde el día primero, desde el día en que una familia se acerca, porque nosotros en este momento tomamos conocimiento de un solo caso, en el cual a partir de esto fueron los demás papás a la justicia y nosotros también le hemos dicho que pueden ir. a los organismos oficiales o acercarse a la escuela. Hemos estado acompañados esta mañana por el Ministerio de Educación, también recibiendo mucha ayuda del organismo de convivencia escolar que ha trabajado también y vamos a hacer un plan de trabajo con las familias y con los estudiantes. Y bueno, es esto el difícil momento que nos toca transitar, pero que bueno, confiamos en la justicia, porque esto está todo en manos de la justicia y bueno, y apoyar mucho, sobre todo a los estudiantes, tanto a los damnificados como a los compañeros y también al resto de las familias. ¿Cuántos papás se han acercado a denunciar supuestos casos de abuso? Porque hay una denuncia primigenia, pero hablan de más de 15 casos. Bueno, en este caso, discúlpeme, en este caso nosotros tenemos el conocimiento de un solo hecho. Pero hoy tuvieron papás con denuncia en la mano, aunque son más de un caso. Por eso, pero nosotros formalmente tenemos la denuncia de un solo caso. Lo hemos invitado a los padres, a cualquier persona que pueda ratificar la denuncia, porque no tenemos nosotros una ratificación, para automáticamente, porque así lo indica el procedimiento, automáticamente nosotros con la denuncia o el conocimiento ya del hecho con algunos medios de prueba que puedan darnos una certeza más o menos positiva de que estamos ante un hecho, ante esa situación nosotros activamos el protocolo y la ficha de vulnerabilidad. Hasta ahora tenemos un solo hecho denunciado y se ha realizado, como dijo la directora, institucionalmente se ha realizado todo. Invitamos, y lo hemos hecho, y han estado ustedes presentes, ya lo hemos dicho por otros medios, a toda la comunidad, a cualquiera que forme parte de la comunidad, a un padre, a una madre, a alguien que tenga conocimiento sobre un hecho, nosotros lo tomamos el acta, ratificamos y iniciamos el procedimiento. ¿Este docente solamente se desempeñaba en el jardín de infantes? Acá en la institución no, en el jardín de infantes, dos primeros grados y un solo segundo. Directora, teniendo en cuenta esta situación, imagino que debe estar sorprendida, como lo dijo en la reunión, ¿nunca vieron situaciones de nenes que se orinaban o defecaban encima y les llamó la atención? En realidad los casos, digamos, que siempre hemos tomado conocimiento y que lo trabajamos con los papás, nunca lo relacionamos con esto, o sea, y no son muchos. Son varios, digamos, no es uno solo. Que yo tenga conocimiento de uno particular, que es la persona que ha denunciado, es el estudiante que estamos tratando de proteger. Yo quiero que ustedes entiendan que estamos en un proceso judicial, que hay un menor, que hay también un supuesto autor, que hay que respetar el secreto de sumario y el procedimiento, y hasta tanto no transite este proceso, no podemos ir más allá. Porque tampoco tenemos conocimiento, porque si no se hubiese violado el secreto de sumario. Sí, pero no le estamos preguntando ni nombre ni nada por el estilo, le estamos preguntando por hechos concretos, como por ejemplo, que nenes de 4 o 5 años, con la experiencia que tienen acá, se hagan pis y caca encima, debería tomar la atención en la institución. Se han citado los papás. En el caso de las reiteradas veces, si alguien se hace pis, obviamente se hace un llamado a las familias. Por eso digo, el conocimiento puntual de este niño, y que ahora me enteré cuando hicimos la reunión con los papás, que hay un estudiante que un día se quiso retirar, y bueno, y ahora la mamá me dice que tendría que ver, porque todo es supuesto, tendríamos que ver si eso está relacionado, obviamente, y bueno, la mamá ya hizo toda su exposición y viene del pueblo de la mujer, como lo hacen los papás. Pero nosotros acá desde el jardín, nuestro protocolo es simplemente un niño se hace pis y en reiteradas veces, cuando se hace pis, se llama a la familia. Y no solamente hay niños que se hacen pis, sino que hay niños que lo manifiestan de otra manera.